Durante el megaoperativo efectuado la noche del miércoles y madrugada de este jueves, la Fuerza Pública detuvo a cuatro personas sospechosas del delito de destase de ganado. El hecho sucedió en Rivas de Pérez Celedón, durante la madrugada de este jueves, cuando los oficiales observaron un vehículo estacionado en las afueras de una finca con varias bolsas negras, apiladas en la parte trasera del automotor. En las inmediaciones del carro, los oficiales ubicaron a los sujetos de apellido Farga, Hernández, Ruiz y Aguilar, todos de nacionalidad nicaragüense. En la inspección de las bolsas, había gran cantidad de carne de res, cuyo peso aproximado era de 600 kilos, lo que podría ser dos vacas y un toro. Minutos después de la detención, un vecino de la zona denunció el destase de varias reses de su finca. Uno de los sospechosos fue trasladado a un centro médico debido a una descompensación que sufrió, pero bajo custodia policial para luego ser presentado ante el Ministerio Público. Las autoridades procedieron al decomiso y destrucción de la carne, la cual no sirve para consumo y presentaron la evidencia ante la Fiscalía en el Valle del General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!